A través de este financiamiento iniciamos la primera etapa del Resort Destino Xcaret. Se consolida en el Hotel Xcaret México, que se compone de cinco hoteles, tiene 900 habitaciones. Este financiamiento no solo va a apoyar al Grupo Experiencias Xcaret, sino que va a promover la economía local y regional. Yo le recomiendo a empresarios que no dejen de soñar. Bancomext es una institución ágil. Descubre la historia completa de lo que Bancomext puede hacer por tu negocio. Porque en Bancomext queremos que lo bueno siga contando. Gobierno de la República